Hola que tal amigos de Erizo México, en este nuevo video tenemos 7 factores que pueden afectar la salud de tu ribebé si te interesa saberlo acompáñame al siguiente video el primer punto es el estrés, seguramente has escuchado que un erizo hace popó verde cuando está estresado y es completamente cierto, los ruidos fuertes, los movimientos y los cambios bruscos de alimento podrían afectarlo así que el estrés es un factor que tienes que cuidar muchísimo, si quieres que tu erizo esté completamente sano si llegara a ser popó verde, lo único que tienes que hacer es dejarlo tranquilo entre 3 y 5 días poco a poco se va a normalizar y vas a tener un nuevo eribebé completamente sano el punto número 2 es la alimentación, seguramente has encontrado marcas para gato que no son recomendables por ejemplo, whiskas, esas marcas le hacen mucho daño a tu eribebé, así como alimentos complementarios que no son permitidos por ejemplo, si le puedes dar lácteos, los cerios son intolerantes a la lactosa, no pueden comerla además insectos que no son de criadero, por ejemplo, grillos que te encuentres dentro del jardín esos alimentos pueden hacerle mucho daño a tu eribebé el punto número 3 es la temperatura temperaturas más bajas de 20 grados pueden hacer que tu erizo pueda hibernar es muy importante que tengas una fuente de calor externa para que tu erizo tenga la temperatura correcta y temperaturas arriba de 32 grados pueden darle un golpe de calor si hace mucho calor lo que te recomendamos es una plaquita de vidrio o una plaquita de cerámica las que son del suelo, puedes colocarla en su hábitat y de tal manera la plaquita siempre va a tener una temperatura menor al ambiente, así tu erizo va a estar completamente fresco el punto número 4 es el agua, aunque pocas personas hablan de ese tema es muy importante que sepas que tiene que ser agua purificada o de filtro no puedes darle agua de la llave, debido que en algunas zonas del país el agua tiene más cantidad de cloro lo cual puede ser dañino para tu eribebé si lo haces recuerda cambiarlo a este modelo y utilizar un bebedero correcto recuerda que bebederos que son tipo hamster no son recomendables en el Estudio México tenemos bebederos que son adaptables a tu eribebé el punto número 5 es el ruido el ruido puede afectar tanto el estrés como a la calidad del sueño de tu erizo recuerda que ellos duermen en el día, seguramente tu vas a estar normal y despierto en el transcurso de tu día vas a estar moviendo muebles, haciendo la limpieza, poniendo música tu erizo está durmiendo en ese transcurso es muy importante que puedas tener una paz para que no se vaya a afectar si tu puedes cambiar el estado de sueño de tu erizo seguramente va a tener afectaciones tanto en su alimentación como en su metabolismo recuerda que ellos duermen por el día y despiertan por la noche el punto número 6 es la luz, ¿te acuerdas que hablamos del sueño? es muy importante que tengan fotoperiodos los fotoperiodos son transcurso de tiempo en el cual el erizo tiene oscuridad y tiene luz tiene que estar en un promedio de 12 a 12 es muy importante que si en el día hay mucha luz el erizo pueda recibirla de forma regulada que no sea completamente directa como en una ventana y si en la noche hay un foco cercano es muy bueno que puedas utilizar un pequeño manto para cubrir su casita y así poder tener una zona de oscuridad durante la noche el último punto es la higiene es muy importante que puedas considerar distintos elementos por ejemplo el baño el baño tiene que ser cada 6 meses el corte de uñas puede variar entre 4 y 6 meses recuerda que los erizos no pueden bañarse solos tampoco pueden cortarse las uñas ocupan de tu ayuda y para ello puedes hacer un pequeño diagrama en el cual programes sus fechas sus visitas de veterinario, sus visitas de corte, sus visitas de baño y así puedas llevar un mejor control además de siempre monitorearlo de forma correcta si de pronto está ya muy sucio puedes utilizar una pequeña toallita de baño las que son de bebés humanos puedes utilizarla para poderlo limpiar y así dejarlo completamente limpio sin necesidad de humedecerlo es muy importante que solo lo bañes máximo dos veces al año y así que puedas tener una buena salud en tu ribebé recuerda que en Erizo México tenemos una meta ser el canal número uno en el mundo que habla sobre erizos ¿quieres ayudarnos? suscríbete a nuestro canal de YouTube deja comentarios porque queremos saber cuáles son tus dudas y generar mejor contenido cada vez y además participa en nuestra trivia ¿qué color es este ribebé? tú lo sabes déjalo en los comentarios el color y si respondes correctamente vas a recibir un descuento en la compra de tus accesorios puedes pedir una componera a un asesor recuerda que solo puede haber un ganador por cada video ahora queremos mandarte un gran saludo a nuestros amigos de YouTube nuestra amiga Frida Velázquez Kei Medito y además Alexa Solano es muy importante para nosotros conocer quiénes son nuestros seguidores y para ello los invitamos a dejar comentarios siempre en nuestro canal de YouTube nuestras redes sociales como Facebook e Instagram y también seguirnos en TikTok mi nombre es Alex Serrano y hasta el próximo Erizo Tip ¡Gracias! 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 ¡Gracias!